Lo que nos separa es una calle antigua, tan antigua, codo de amapola muy antigua, antigua, de calle antigua. Aunque no digas que voy. Lo que nos separa es una calle antigua, codo de amapola, huesos de aguacate, canciones prohibidas de las altas cumbres, sobran de pantanos coloreados sin aire. Lo que nos separa es una calle antigua, codo de amapola, huesos de aguacate, canciones prohibidas de las altas cumbres, sobran de pantanos coloreados sin aire. Aire Como un trabalengua me quema la boca Modifico grises los geranios, me los llevo, 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 llevo Remodelo victoriosos, mis fracasos los asumo Me entretengo en olvidarlo, me detengo en cositas delante Aunque incompatible el corazón no me delata Pierdo ruegos, tiemblan como erizos, se me pone el pelo Acaricio los anhelos del desaire, te encuentro de lejos Me entretengo y sin quererlo, de nuevo en ruegos tiemblo Como si brotaras de muy dentro te me acunas Cuando más disfrutan de su casa las arañas Cuanto más que protegeo en mi despista media luna Que si al rato no te veo te me empañas Y como tú no hay ninguna Hay cosas de antes que ni vienen y son quejas Sus historiadores sacan brillo a las arañas Hay errores que de antes vienen quejas Que el dolor por olvidarte hizo brecha en mis orejas Como melodía extraña Como melodía extraña Cositas de antes De cuando me ahumaban los secretos en los parques De cuando nadaba de reojo en los estanques No sé si las torres de este vicio fueron años de agua-nieve De estrategia delineante Me voy disfrazando Me voy olvidando toda mi vida en los hostales Y lo poco que me queda se los lleva el agua de los manantiales Me flotó en la llaga por el hambre malhería Cosas de la vida Cosas de la vida Lo que nos separa es una calle antigua Codos de amapola, huesos de aguacate Canciones prohibidas de las altas cumbres Sobras de pantanos coloreados sin alberga Codos de amapola, huesos 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 de am Me voy olvidando los peroles de mi vida en los hostales Y lo poco que me queda se lo lleva el agua de los manantiales Me froto en las llagas por el hambre malherida Son cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Me voy olvidando los peroles de mi vida en los hostales Y lo poco que me queda se lo lleva el agua de los manantiales Me froto en las llagas por el hambre malherida Son cosas de la vida Hay cosas de antes que ni viene ni son queja Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida